Tengo ganas de ir al ITGAMING, eh Si o no? El ITGAMING, eh Vamos un día por medio día, unas pichotitas Un valor a...sí, sí, sí Un valor a...sí, sí Y justo después, o sea, no, no nos comemos En aquella pizzeria que hay enfrente de José Que te ves Una pichita y súper barata Están mega buenas esas pizzeras ¿Cuánto nos costó más bebidas? ¿Cinco euros? Si Ojo que hay fuego, amigo Que hay fuego, amigo ¿Cuántas veces nos matamos? ¿Nos matamos? Pues nos matamos Si quieres que nos matemos, nos matamos Son counter, eh, ojo, eh, counter Está malísimo, counter, tío, está malísimo Ha intentado vender un boy Comprar una piña Hay que ser para hacer eso ¡Ooo! ¡Aquí bomba! ¡Ojo! 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 Último... Último ruinas ¡Ruinas! ¡Ojo! 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 Bueno, nice Estoy ando a inspeccionar ahora ya. Joder, también ese cuchillo, Zenit. WTF La vida será porque es así, no sé si lo acompañaron. No sé, pero ya he dicho que voy. ¡Refuerzos! ¡Pibes refuerzos! Me he hecho custom. Una pregunta, ¿eh? ¿Cómo se pide a donde? ¡Lul! ¡Tocado, eh! ¿Cuánto? ¡Uf! ¡Lul! ¡Tocado, eh! ¿Cuánto? ¡Uf! Tío, que no ha dado ningún... No me acuerdo del recoil, tío. Es la hostia este juego. Me encanta. ¡Fuuu! ¡Pfff! ¡Mersi! ¡Jod, Zenit estáis bueno, eh! ¿Sí, va? Me he dejado en mitad. ¿Todo el banana? ¿Cuántos? Dos. Dos. Vale. ¿Qué flas? ¿Muera? Ese coquero. ¿Está hablando Bogotá o me parece a mí? Bogotá. Me parece, eh. ¿Ves? Ay, 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 carajo. No. Yo estoy tilted, eh. ¿De qué, dios? Este juego en sí ya me, como que, uff. Revítelo. Este chico, eh. Madre mía, eh. Este men, eh. Wow, amazing. Totem, totem, totem. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? Pae, 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 pae. Pae, pae, pae. Pae, pae, pae. Pae, pae, pae. Se viene, se viene, se viene. Se viene. Ah, el tenía muro aquí, flipas, eh. Jajaja. No. Cagado, no he cagado. No, 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 no he cagado. ¿Qué mierda juego? No sé, este título y más. ¿Qué, qué, qué, qué. Ya te la voy, ya. Es pesado. ¿Cuánto has visto una Lux con una K-45? ¡Ah! Una Lux. No, una Lux. ¡Ay! ¡Cállateee! Estoy muerto y no escucho bien Me han matado Joder puta La bomba está nada, eh Yo estoy con el ajillo de isla Vamos a decirlo No, no da tiempo Grita joder, los todos semano ¡Nooo! Al fondo a 40 había Hombre en C En C Oli, ¿te puedes ir alargado por todo? He matado a vos Eso es lo que ha faltado para acabar tío Que merezco Seis muy tontos tío Te sigues tonto, vaya Yo estoy bien Yo intento me romper por las sombras que flipas Me parecís Te voy Comete la mierda payasa Yo te quiero gober a jugar este juego Te voy a poner el torneo de valora que voy a enfadar Voy a jugar Si, ¿no? Me entera Te apuntaron en la madre de marido Te apuntaron en la madre de marido No, no Si, a las 12 16 hay que llegar roto Que falta el doble Cállate, eres un pesado tío Me estoy bien Pasado o pisado LOL Comando tiburón Aquí llega otro tiburón Era en este momento que él sabía Que se me mató Hola chicos ¿Para que no está plantado su huevo, loco? No, 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 no podía Su huevo gorda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perdona, no, no, me agarra Me agarra Vaya, ¿porque me disparas, Ceni? Te he disparado Ojo, cuatro en uno, eh, perdón Mejor te lastime Pero yo más despistado ¿Planta? ¡Ma que plantes, coהו! Te vi la cabeza, F... LO DURUN LO DIRUN SE FOX JOY SE PUESTO REAL NERVIOSO GOV PARA TIO, NO JODAS Sí, sí, por favor. ¿Te has reportado? ¿Qué? ¿Te has reportado? Reported. ¿Pero te lo has visto? ¡No, puta madre! ¿Que me ha matado a saltar? ¿Era mío? ¡Que me han cuchillazo en la pala, ¿eh? ¡Hello there! ¡Tú! Me controlo, ¿eh? A lo del derecho de alguien en el cunte, ¿eh? ¡Ja ja 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 ja! ¡Negref! ¡Ahí son dos! ¡Hay dos tíos! ¡Negref, Nel! ¡Negref! ¡Negref! ¡Negro, Nel! ¡Negro y ref! ¡Tú, da igual! Ya me entendéis. No es banana, yo no es pizza. ¡Oye, C.B. voy a ir por el de tuyo, ¿eh? ¡Felicidades, tío! ¡Me alegro mucho! ¡Y eso que te he matao! ¡Acuerdate de eso! Pues pon eso, porque me has matao. ¡Ja ja 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 ja! ¡Me he muado y está faltando mi cabeza de la cura, ¿eh? ¡Me he muerto loco! ¡Ja ja 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 ja! Luego tenías streaming y dices... Tu cura de locura, ¿vale? ¡Tá bien! Ven... ¡Aaaaaaaah! ¡Terrorist with... ¿Qué hace que haces? Todo bien? ¿Qué haces? ¡ ああ... ¡Aaaaaaaah! Coi, coi, coi Coi, coi, coi Coi, coi, he matado dos Se ha matado en A, no? He matado dos ¿En B? Si ¿Estás libre? Vete para allá que cura, eh Hola La bomba, la bomba, la bomba La bomba, la bomba Eso, eso La bomba, la bomba Una corta Muerto Mentira Clip, por favor, Zeny Corre Si estoy jugando, me estás contando Por favor Que no puedo, no me deja a mi No me dejas a muleado No me dejas a muleado Eh, para hacer algo, va Tío, va, va Falso minuto aún Es que, ves, 32 de vida tengo ya Mira, ves, asistencia de Zeny So sorry Me siento mal ahora Nooo Realmente mal, me siento No, va en serio, va en serio Vamos Vamos, ve, vamos, ve, vamos No estoy respirando, voy, voy Está rotando Hum Vamos a ronar Piu, 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 piu Piu, 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 piu Nos sigue sembradas, vamos AHORA AHORA ¡Nada, Llega! ¡Nada, Llega! ¡Nada, Llega! ¡Nada, Llega! ¡Nada, Llega! Tío, ese Paz un hijo de puta. Un retrasado... Última runa, chavales. Yo quería ganas. Día, pero el Goz no quiere. Si me ha oprimido a un 25 kills, payaso. Da igual, payaso. ¿Qué haces tío? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasa? ¿Qué haces tío? ¡Clip! 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 El counter estaba arriba Que macho la cruz ¿Por qué?